Aunque te pinte los labios Eres una niña y no Tú no sabes del amor Prometiste por Dios que estarías conmigo hoy Que me invade el dolor Tiene las uñas pintadas y postiza la extensión Y te adorno el corazón Agarras el desmadre y te valió la relación Tú que sabes del amor Tú que sabes del amor Yo pienso en ti todos los días Enamorarme fue un error Hasta de clases me salía Música Te conocí en secundaria en el mismo salón Tú eras popular y yo un simple perdedor No sabía cómo hablarte y un día agarré valor Hice tonterías por llamar tu atención Que te fijaras en mi Que te fijaras en mi Sabía que me costaría Música De mi yo di lo mejor Música Enamorarme de ti Era lo que yo quería Música Cometí un grave error Música Música Enamorarme fue un error Música Hasta de clases me salía Música 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 Música